...de dos años. Celebro que se trabaje sobre las redes sociales. Vas a escuchar un video, lo vamos a ver y vamos a escuchar, a un fulano, digo fulano porque no podemos dar el nombre de apellido, en la causa judicial en el medio, que ostentó en sus redes sociales mostrando una credencial de un efectivo de la PCA. Va a pasar un peaje, se va a hacer el canchero, no es de él, andá a saber para mí, o es chorro o está vinculado a ese ambiente, porque para tener una credencial de la PCA algo pasó en el medio. Lo cierto es que va a pasar, todo esto, la viveza la sube a las redes sociales, investigan y le allanan, el doctor Kreplak, lo que pide es la dirección de la casa, le allanan la casa y está detenido. Pero mirá un poquito esa jodita que le salió cara, mirá. Le mandamos pasar con este carnet, en el viaje, ¿por dónde se me pasa por policía? ¿Encontramos esto? No sé quién es, pero bueno, tranquilo. Hola. 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 ¿Para no pagar el peaje? No, en realidad lo que quiso mostrar es que utilizó una identidad que no le corresponde, o sea, una usurpación de identidad de un efectivo de la PCA, para, a ver, en este caso lo usó para pasar un peaje y no pagar, andá a saber para qué otra cosa más la pudo haber usado. ¿Y esto lo subió a redes sociales? Lo subió a redes sociales. En realidad lo sube el acompañante. ¿Ves? Quien la está grabando, ves que ahí está, mirá, el loguito de Instagram. Está blureado porque lo pasó así la PCA directamente. Va a pasar mucho de esto, ¿eh? Vos sabés que el delincuente es algo que le gusta hacer y no puede esquivarlo, que es ostentar. O sea, de un robo, o sea, tener un arma, una moto robada o este tipo de episodios. Les encanta... A ver, ellos quieren ostentar todo el tiempo, porque es la forma de difundir en el barrio y la gente que los conoce lo... Voy a cambiar el adjetivo calificativo, yo iba a decirlo... Los pondera. ¿Eh? Los pondera, los consiguieron, los pondera. Digo, lo fuerte que son o lo poderoso que son o cómo están parados... Mirá que P. suspensivos es eso que le dicen. Acá le salió carísimo porque le tocaron la puerta de la casa, estaba la familia, lo detuvieron, ahora tiene que declarar ante la justicia. En letra, en boca de Hércules Poirot, el famoso detective belga de las novelas policiales de Agatha Christie, dice que el asesino siempre se descubre porque en algún momento quiere que se sepa la maravilla de su obra. Claro, y ahí termina pecando, ¿no? Exacto. Bueno, detenido. Y deja un indicio.